¡Suscríbete! La madre que del niño, y dijo que si su hijo quisiera usar vestido, ella no se opondría. Fuerte, ¿eh? Pero ¿cómo le va a pedir un vestido a los dos años? No, no, sí, sí existe. Yo tengo un caso muy... Pero a los dos años le vas a pedir un vestido. Sí, 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 ahí... No, que el nene, por ahí, ya desde que nace, prefiere jugar a las Barbie, prefiere el rosa... Pero pará, vos a los dos años podés decir, che, ma, no quiero un pantalón, quiero un vestido. Sí. Existen nenes que piden vestido y que piden... Yo no digo que no existe, pero... Sí, preferencia por la ropa, los dos años pueden tener. Sí, pueden tener. Quiero esta remera, no quiero esa, poneme esta, poneme ese pantalón, no el otro. Claro, pero tendría que haber un vestido para que te diga quiero ese vestido. No, quizás tiene una hermana, quizás lo puede conservar. No tiene una hermana. Bueno, pero quizás estás en el shopping o quizás te dice... La ropa de la madre. Sí, o me quiero poner un vestido, lo saben. En vez de jugar con un autito, jugar con una Barbie. Hoy en día, yo tengo una llegada a mí... Pero no digo ni que esté bien ni que esté mal, no entiendo cómo un nene de dos años dice No, no quiero ese pantalón, quiero un vestido. Sí, obvio. Sí. Existen. Piden. Ya sé que piden, pero ¿de dónde vio el vestido? Para ver... Para la madre, la vio con el vestido y quiere ponerse un vestido como la madre. El chiquito me decía, quiero una remera que tenga. Y hacía así, ¿que tenga qué? ¿Qué tenga? Me decía. Quería remera de algodón puro, no quería que tenga nada porque le gustaba tocarlas así, quería que tenga. Y si no le ponía una remera que tenía, se pudría todo. Según Sofía, Moria lo incentiva. Yo pregunto, ¿cómo se toma todo esto? Voy a saludar a Silvia Aguirre, que es sexóloga especialista en sexualidad y que está del otro lado, porque seguramente debemos haber dicho un montón de cosas que son boludeces en todo este relato, que no son acordes a lo que seguramente sucede. Silvia, ¿cómo andás? Flavio te saluda. Buenas tardes, Flavio. ¿Cómo están ustedes? Bien, Silvia. ¿Puede un nene de dos años decir no, no quiere un pantalón, quiere un vestido? Sí, sí, por supuesto. ¿Y cómo lo pide? Pero que no entiendo eso. ¿Quieres un apoyo? Lo que pasa es que me parece que lo que tenemos que tener en cuenta, primero, es que los que tenemos una concepción cerrada somos nosotros, que somos los adultos, que ya llevamos mucho tiempo dentro de la cultura. Para los niños, para las niñas, que todavía no tienen todo ese universo incorporado, toda esa serie de reglas, de pautas, de normativas restrictivas, pueden pedir eso, pueden pedir cualquier cosa. Es decir... Lo que pasa, Silvia, que es raro de manejar. Yo me imagino... Lo toman como un juego el nene. Pero por eso, pero pará, pará, pará. No, hablamos de la vida de los demás y después cuando a vos tu nene de dos años te dice no, no, quiero el vestidito de mi hermana. No, pará, vos te tenés que poner los pantalones. No le ponés el vestido. Porque si el nene después te dice que quiere una grande de muzarella... Pero lo que te dice, Silvia, es el prejuicio tuyo. Es tu prejuicio, les hace mal. Lo que te dice, Silvia, es el prejuicio tuyo. El adulto. El prejuicio no. Si el nene te pide ponerme un vestido, vos no le ponés un vestido para sacarlo a la calle a los dos años. A veces... Le ponés el pantaloncito que vos le habías comprado. No le vas a comprar un vestido. Le ponés el pantalón que ya tenés. Que lo vas a retraer al... Pero ¿cómo un nene de dos años te va a manejar la vida? Pasa eso. No, no te maneja la vida. Bueno, preguntémosle a Silvia. Pero no, es una cuestión de que me parece... Primero que estamos hablando de una familia que evidentemente a lo largo de su vida ha mostrado facetas que como mínimo son polémicas, Moria y Sofía. Yo pregunto, Silvia, de verdad, ¿qué posibilidad hay de que un nene de dos años diga yo quiero ponerme un vestido y no un pantalón? ¿Cómo lo transmite eso un nene de dos años? Yo insisto en lo mismo. Un niño de dos años todavía no tiene incorporados esos patrones que dicen los varones se visten de una manera, las mujeres se visten de otra. Y creo que en todo caso lo que tenemos que pensar es, aunque fuese, aunque tan chiquito tuviese una tendencia a vestirse con ropas del otro sexo, sí tenemos que pensar nosotros y cuál sería el problema. No, no es ningún problema. El problema es que yo te compré un pantalón. Te tenés que poner este pantalón. No, ¿por qué no tenés que poner? ¿Por qué te compré un pantalón? Pero pueden discutirlo ustedes después como pareja. A ver, que hable Silvia, qué más interesante. Discuten ustedes encima. Ahora, Silvia, ¿qué pasa? Digo, ¿eso está directamente atado a la sexualidad del chico, es la pregunta, o es un juego y nada más que eso? Y es el prurito del adulto. No, no, por supuesto que a esa edad no tiene todavía un revestimiento vinculado con un rol sexual. Silvia, ¿a qué edad más o menos se pueden llegar a dar cuenta de su sexualidad? Bueno, depende de a qué nos estemos refiriendo, ¿no es cierto? Si nos estamos refiriendo a cuál es su orientación sexual o si nos estamos refiriendo a cuál es su identidad sexual. De todas maneras, esto va a variar con las personas, con los niños. En algunos casos va a ser antes, en otros va a ser después. Pero sí me parece importante la reacción que tengan los adultos a cargo en estos casos de no condenar, no estigmatizar las elecciones que los niños y las niñas vayan teniendo. Es decir, si un niño quiere ponerse un vestido no por esto, tiene que ser ni estigmatizado ni mirado como raro si quiere jugar con una Barbie o si una niña quiere jugar con la pelota y el autito si se quiere poner ropa de fútbol. Claro, acá Silvia la discusión está planteada porque la hija de Moria dice que Moria incentiva todas esas situaciones. Esa es el tema. Hay una cosa y otra cosa. No, no, porque capaz que el adulto también incentiva a que el nene se ponga un vestido o a que el nene haga ciertas cosas que quizás la madre en este caso no está de acuerdo y sí la abuela, ¿se entiende? Sí, sí, por supuesto que los adultos también van a tener influencia sobre esas conductas que tengan los niños. Y también habría que pensar qué es lo que están queriendo transmitir los adultos o qué es lo que están queriendo conseguir con este tipo de acción, ¿cierto? Pero ahí estaríamos hablando más del mundo de los adultos, insisto, que del de los niños. Por eso Silvia... Excepciones que tienen los adultos, los deseos de los adultos y esta cuestión inclusive binaria metida dentro de la cabeza, ¿no? Esto es de varones, esto es de mujeres. Totalmente. Obviamente que igualmente si uno tiene un nene y tiene un año va y le compra ropa de nene al nene. No le compra la ropa del nene y de la nena para que el nene lija. Primero y principal porque no hay plata para poder comprar ropa de nene y nena. Va y le compra la ropa del nene. Si después el nene va y agarra la ropa de la hermana y se viste con la ropa de la hermana, se viste con la ropa de la hermana, bueno, ahí analizaremos. Pero usted no me... A eso voy. Pero eso, eso está claro. Acá no hay hermana, acá hay una abuela que le pone la ropa de nena. Bueno, sí, ahí sí. No, está bien, pero no está tan claro porque en este momento donde hay ciertos patrones que se intentan romper, hay ciertas limitaciones relativas a los roles que en muchos casos se intentan dejar atrás, hay todo un movimiento de personas que dicen, no, vamos a comprar ropa, un sex, hasta que en algún momento él o ella elija con qué se va a querer vestir. ¿Y eso estaría bien o estaría mal? Para mí... Tiene hermana igual, tiene una hermana mayor. Ah, ¿sí? Sí, tiene Elena... Pero lo que tenemos que ver me parece que es nosotros, que nos moviliza tanto, que nos produce a nosotros que un niño se vista con un vestido, es decir, ¿qué creemos que va a pasar con esto, no? Yo no sé qué piensan ni su madre ni su abuela, yo no conozco lo que esas personas dicen, ni hacen, ni es ese me parece el planteo de este momento, sino más cuestionarnos en todo caso qué cosa hacemos bien o qué hacemos mal si con los niños que estamos educando, con los que tenemos cerca, y si planteos distintos como que buscan otro tipo de normativa para transmitir a los hijos, serían estos de alguna manera patológicos, en todo caso para ponerme un nombre, o si de alguna manera deformarían la psiquis de un niño, ¿no? Me parece que es más esta la cuestión. No, eso sí, eso es verdad, ¿no? No, nada deforma y por supuesto que no hay nada que esté penado dentro de todo esto, no estamos hablando en esos términos. Solamente que a mí me pasa que muchas veces hablamos de estos temas como si todo el mundo pudiese comprarle un vestidito y una remera y un pantalón y que el nene elija, ¿no? Vos tenés un nene y vale comprar ropa de nene. Si después el nene, cuando crece y empieza a demostrarte que evidentemente de verdad no quiere más ese jink y quiere una pollera barba, vale comprar la pollera, nadie está hablando de eso, pero a veces nos pensamos que la vida es de una manera que no es. El nene no elige a los dos años si se pone jink o vestido, se pone lo que vos le podés comprar, después vos tenés que tener la capacidad para darte cuenta que evidentemente ese nene te está pidiendo una pollera de verdad porque lo siente, porque tiene ganas, pero no es esto del nene elige qué pincha se pone, el nene se pone lo que vos podés comprarle también. La discusión igualmente está orientada a la sexualidad, no hace la ropa. Cortó. Silvia, se fue a poner un pantalón. Bueno, se cortó con Silvia. Basta, claro, basta de ese chamuyo, muchacho. No, no, el nene elige a los dos años, se pone vestido, se pone lo que vos le podés comprar. Y después hay otra discusión. Hacen una vida cool que no existe, gente. Vos podés comprarle un jink o le compras un jink. Obviamente, ¿qué le vas a hacer a comprar un vestido y un jink? Para que elija el nene al año que se pone. Le compras lo que podés. Y si es nene, le compras ropa de nene. Y si es nene después, tiene orientaciones. Orientaciones o no, o le gusta otra cosa y va creciendo. Está todo bien, pero no seamos mentirosos. Porque tenemos una hipocresía tal de pensar que, ay, de un momento para el otro, si el nene a los dos años se quiere poner pollera, lo vas a llevar a la cancha de pollera al nene. Porque si quiso poner pollera. No, vos le ponés un jink. Y está bien que le pongas un jink. No tiene nada de malo, porque es nene. Si después le gustan los nene, bárbaro, ponete una pollera, todo. Pero hasta una determinada edad, vos lo vestís de nene. No seamos hipócritas. Por eso la pregunta era, si el juego es para el adentro, porque el nene dentro de tu casa, puede usar los zapatos de la madre, se puede poner un vestido. Y otra cosa es decir, che, vamos a un cumple. Yo creo que, pará. Y el nene se quiere poner pollera y pintarse los labios. Bueno, en dos años te dice, ahora compramos un BMW. Tiene que ir en BMW manejando el nene a los cuatro. Y el nene quiere un BMW. Yo creo que nos confundimos. Una cosa es lo que hace Moria Kazanko, que supuestamente dice la hija, de que lo incentiva. Y otra cosa es... ¿Por qué no le das la opción vos a Milo? No, no, yo no le doy la opción. Poner un vestidito y el jean. Yo no le doy la opción. Sacalo a pasear en vestido. No estamos hablando de dos cosas distintas. Una es la... Hoy te compro un vestido para Milo. Sacalo, pero si está todo bien. Y mirá si él elige el vestido. Yo conozco una historia, viste que en los cumpleaños de nene chiquito, en el momento de soplar la torta, en los peloteros, en los lugares así, le dan la opción de disfrazarse. Entonces lo llevan ahí y entre la opción de disfraces que hay están Spider-Man, Iron Man, y también están princesitas. Llegó un momento en donde fue un nene y cuando le mostraron los disfraces, eligió princesita Sofía. Está perfecto. Y hay que hacerse cargo de eso, hay que salir con el nene a soplar la torta con princesita Sofía. Esto de los disfraces también pasa en casa. Cuando vos tenés un nene chiquito y tenés disfraces, por ahí te dice, yo quiero ir al jardín disfrazado. Y no, no podés ir disfrazado. Yo quiero ir al jardín disfrazado. Y no, no podés ir disfrazado. Yo quiero ir al jardín disfrazado. Y hay veces que lo tenés que llevar. Pero yo no digo esto. Como Woody, porque bueno, ya fue, va disfrazado. No, el nene es que se ponga lo que quiera. No, el nene no se pone lo que quiere. No, no, eso está claro. No se pone lo que quiere. Se pone la ropa que vos querés que se ponga. Va a llegar un momento de su vida que evidentemente... Cada vez más rápido. Cada vez más. Y está bien. Igual la discusión acá, en este caso puntual, yo creo que tiene que ver con una cuestión de poder que siempre existió entre la madre y la hija, de siempre estar peleándose y siempre a ver quién toma la mejor decisión. Son dos temas distintos los que estamos hablando. Dos pelotudas. A la madre y la hija. Dos pelotudas. No quedó claro. Vamos a la tarde. Veintitrés, veintidós.